Saludos a estos pedos snorkies, bienvenidos a un snorky video más de donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y breza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa snorky, la casa donde caben todos y de todo. ¿Y de qué venimos a hablar? Pues que acabamos de ver la nueva película de Galgadot, que ya sabéis que para mi Galgadot siempre es bien, siempre es bien, siempre es bien. Así que, me parece que es una de las películas de este verano, me parece que es una de las películas de este verano, y a mi me ha gustado mucho, así que, ¡dentro vídeo! Estón, dirigida por Tom Harper. Tom Harper, que es el director de esta película, ha hecho algunos capítulos de Vicky Brinders, y maneja bien esta película, creo que no le pesa esta película. Está escrita por Grefuka, que Grefuka también ha hecho cosas para Netflix, como la Guardia Oscura, etc. También está Alison Schroeder, que también ha trabajado en este guión, y que la hemos conocido por el guión de Figuras Ocultas. Hay que decir que esta película también está producida por el matrimonio de Galgadot y su marido, Paul Versano, que creo que sale hace un cambio, pero de una forma disfrazada, pero creo que es el marido, Paul Versano. Bueno, y en esta película tenemos a Galgadot, que no voy a hablar quién es Galgadot, ya sabéis lo que opino yo de Galgadot. Tenemos a Jimmy Lurman, y tenemos a una actriz india nueva que se llama Ale Habla, ha hecho películas indias y no conozco. Y también está, y tenemos la parte española, que es yo cortada a Jarena, actor y modelo y actor, que también trabaja en esta película y hace de un sicario, o sea, y todo está bien. Pues bueno, la película de qué va, de qué va, de qué va. Esto es muy parecido a Yisbon, a mí me ha recordado una película de Yisbon, además, el papel de Galgadot está creado perfectamente para una mujer, aquí no hay imposición, aquí no hay nada, está escrito y desarrollado perfectamente para una mujer, y no pesa en ningún sitio, mola mucho. Bueno, la historia, el problema de la película es que Galgadot trabaja para una agencia secreta, que se llamaba La Carta, donde esa carta, por ejemplo, está dividida en cuatro reyes, el de corazones, el de tréboles, el de diamantes, y me falta uno, corazones, tréboles, diamantes y picas, y picas. Entonces, cada uno tiene una parte, cada uno tiene su parte. Entonces, Galgadot trabaja para parte de corazones. Ella es, si no me equivoco, la reina de corazones o la jota de corazones, ¿vale? Entonces, trabaja para una agencia secreta, totalmente que nadie sabe quién es, se escucha tal y cual, pero nadie sabe dónde está, y sobre todo, lo que te mete aquí es la inteligencia artificial. Esta película, como dijo Galgadot, fue rodada casi hace dos años, un año más o menos, etc., y todavía no está la importancia de la inteligencia artificial. Pues, en esta película, vete, porque todo lo que funciona a través de ese mundo, que es La Carta, lo hace a través de una inteligencia artificial, donde hace probabilidades de lo que puede suceder, y las claves de éxito que pueden tener. Y a partir de, es esta serie, es esta película. Mola mucho, porque es una película muy bondiana, en ese sentido. Es una película muy bondiana. Vamos a ir a Lisboa, vamos a ir a Marruecos, vamos a ir a Islandia, vamos a estar en Inglaterra, etc. O sea, en eso funciona muy bien y está muy bien hecho. Los personajes están bien desarrollados para mí. Para algunos diréis que el que lo vea así, en plan crítico y tal y cual, que a lo mejor el guión frojea. Para mí el guión no frojea, es lo que tiene que ser. Es una película. Es una película, no la pongo al estilo de Taylor Raker, porque eso va de otra cosa. Esto es más al estilo de James Bond, podríamos decir, Misión Imposible, cosas así. Más ese estilo de espionaje. Y funciona muy bien. Y a mí me ha funcionado. El malo me funciona también. Y no os voy a decir quién es, porque tenéis que verlo. El malo me funciona muy bien porque no es de medias cintas, va directamente a lo que tiene que hacer. Por una cuestión, tiene que hacer esas cosas. Y va hasta sus últimas consecuencias. Vamos a tener también cameos, que está Glenn Close, como uno de los reyes, de los cuatro jefazos, etc. Y me funciona, ese sí. Me funciona perfectamente la película. Es que estoy maravillado. Para mí es una de las películas del verano. Y puede ser que esta película pueda entrar en mi top 5 tranquilamente este año, en mi top 5. Pero creo que es una película que funciona muy bien en ese sentido. Galgadot está increíble. La cámara y doratra a Galgadot, lo vuelvo a decir. Las escenas de lucha están genial. Las escenas de persecución también. Las escenas al estilo Yes Bono, están realmente bien ejecutadas. Hay CGI también, pero no se nota demasiado para mí. Para mí, a veces se notan ciertas cosas, pero no se nota demasiado. Pero creo que la trama está muy bien construida. Creo que para mí, y lo digo así, la primera hora me parece que es brutalísima. Funciona como un tiro. La primera hora funciona como un tiro. Después, en la segunda hora, baja algo en mitad. Pero creo que vuelve a retomar en la última parte de la película. ¿Qué más deciros? Que la tenéis que ver. Que si os gustan las películas de espionaje, si os gustan las películas del tipo de Mission Imposible, etc. Es vuestra película. Es vuestra película. Creo que lo vais a pasar genial con ella. O sea, y creo que esto sí puede tener una franquicia para dentro de Netflix, ¿sabes? Una franquicia de tener varias películas. Porque Agente Stone es lo que es y se hace para lo que es. Es un gran entretenimiento. Como es La Fosa, el Megadolón, etc. Son entretenimientos. Porque al final, el cine es para entretener. Se hizo para eso. Que después hemos llegado a otras cuotas, como Oppenheimer, etc. Que también son muy válidas. Y gracias a ello, el cine es lo que es. Lo que es. Pero acordaos que el cine se hizo para entretener. Sobre todo para entretener. Pues por eso os lo digo. Os lo vais a pasar bien. A mí el guión no me flojea. Lo que pasa que sí ves venir ciertas cosas. Sí ves venir ciertas cosas a partir de la segunda hora de la película. Pero entras en el juego. Dices que sí. Compro. Te subo. Y no descarto ninguna carta de esta película. Así que me lo pasa muy bien. Vuelvo a decir que al lado de este impresionante. Si queríais un papel femenino. Bien desarrollado. Y bien de acción. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Porque está perfectamente para ella. Está perfectamente para ella. Además es productora y eso se da. Hay que hablar que también con esto de la inteligencia artificial. Como es todo tan por probabilidades. Se deja el factor humano. Y también es muy importante que habrá que el factor humano. También es muy importante para tomar cualquier decisión. No es una máquina que te dice A, B, C, D. Esto es lo que va a pasar. Etcétera. Sino el factor humano. También es importante para tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser para BIM o para BAL. Te puedes equivocar. Pero eso es el factor humano. No todo tiene que estar basado en una máquina, en una probabilidad, etc. Que esa máquina la llaman el corazón. ¿Vale? Y además ya veréis por qué la llaman el corazón. Pues bueno chicos, espero que la veáis, que la disfrutéis. Porque yo la he disfrutado. Me parece uno de los peliculones. Os lo digo ya. Para mí, de este verano, uno de los peliculones del año. Bueno, me ha sorprendido. Entre otras cosas, no esperaba esto. Que sí que para uno lo veréis como un algoritmo, etc. Otra de Netflix, pues para mí no lo es. Para mí es totalmente diferente. Me está dando lo que es. O sea, no le busco más. No le busco el sentido de las cosas. Busco pasarlo bien. Y dentro de no buscar el sentido de las cosas, que sea, por decirlo así, que sea consecuente con lo que hace. Y esta lo hace. Así que chicos, nos vemos en otro episodio, en otro vídeo. Y ya sabéis que ser buenos, pero con malicia. Y como siempre os digo, y ahora más que nunca, Gal Gadot es bien. Es genial en esta película. La cámara la idolatra. Cualquier sonrisa, cualquier mueca, etc. Las escenas de acción, como lo hace, etc. En calla dobles, pero en los momentos que se ya, lo hace muy, muy bien. Y es un gran porcento. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo. Y os queremos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.